Espero que esto sea lo que tenía que hacer No lo tengo muy claro pero Veremos, no, no era lo que tenía que hacer Voy a anular, igual debería hacerlo hacia el otro lado Aunque sería realmente lo mismo, ¿no? Pero, quién sabe Así que voy a mover estas ya Para dejarla, ¿de acuerdo? Y a ver si cuela Y si no cuela, pues no me la pela pero Como si me la pelase Porque simplemente me molesta Ah, no, pensaba que podía mover esta Pero no puedo, rayos ¿Eh? Pensaba que iba a poder mover esta pero no puedo Mierda, a ver Esto no es lo que yo había planeado Inicialmente, pero para nada A la mierda, anular Voy a tardar más de lo que pensaba Al verlo Creí que era simple porque no se parecía Al enorme aquel que me jodía Pero sí, este va a ser bastante más difícil De lo que yo pensaba Vale, 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 vale Vale No, no, en serio Espera ¿Qué hice? Vale ¿Qué hice para que esto ocurra así? Lo vi muy claro en mi mente un momento Y de repente ocurrió esto ¿Cómo le he podido cagar así? No Ya lo tenía Ya lo tenía No Soy estúpido Ya lo tenía Me parecía que ya lo tenía Estaba convencido que ya lo tenía Y la cagué Y la cagué como un hijo de puta Necesito esta fuera Ah, qué asco, tío La tenía O sea, la vi Durante un momento la vi Y se me fue La perdí como Como vi no se fue La perdí totalmente Muy bien Se... Se a reconocer Cuando la cago como un hijo de perra Y la he cagado como un hijo de perra Así que... Anular Uff Esto pensaba que... Como había uno más difícil que este ¿Sabéis? Pensaba que iba a ser ese El que me iba a dar problemas Pero no Al final va a ser... Va a ser este mismo Igual es a dos veces ¿Sabéis? En plan de que tengo que... Eso, moverlo un poco Y luego replantear otra vez El puzzle entero Para seguirla moviendo Pero... Ya sabéis Me extraña tanto que sea eso Que no lo he estado... Joder Si te vas para abajo No te vayas para arriba también, tío Puedo hacer esto Y dejar esta arriba Encerrada sola Joder Encerrada y sola Y ahora muevo este Uy, 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 uy Que me parece que estoy haciendo algo Uy, uy, uy Que me parece que... La estoy moviendo La estoy moviendo Vale Soy como un viejo Que acaba de probar la viagra La estoy moviendo Vale Vale, vale, vale Puedo hacer esto Creo que puedo Es posible que pueda No sé seguro si puedo Vale Así Uff 109 110 Seguramente se podía hacer En 5 pasos O algo así Vale, por fin lo he conseguido Es que al final Esto va a tardar 20.000 años En serio Este final Magnífico Este es un ejemplo clásico De rompecabezas Gracias No me dices el número mínimo Ajá La puerta se abrirá De un momento a otro Increíble Como siempre Profesor Y ahora Dígame ¿Qué le pasó a Henry? ¿Cree que Don Paolo Lo asís Si esto Se llevó a Henry? Creo que sí No es más que una teoría Perdía que Don Paolo Nos siguió hasta la mansión Allí debió conocer a Henry O se lo encontró Si prefieres decirlo así Lo conoció En el sentido bíblico Del término Suspecho que Henry Ya se había apagado Cuando lo encontró Don Paolo Igual que Raymond Así que puede que Henry Ya estuviera funcionando mal ¿Verdad? Supongo que todos los robots Se verían en algún momento Y entonces Shelley los recoge Y los repara aquí En el sótano de la torre Ah claro Entonces los ruidos de la torre Son las máquinas de Shelley Cuando reparan los robots Excelente deducción Luke Por eso los habitantes del pueblo Asociaron las desapariciones Con los ruidos de la torre Y no olvidemos Que pese a su extraña apariencia Don Paolo es un científico brillante Es probable que se diera cuenta De inmediato De por qué Henry no se movía Si Henry no codiciase La manzana dorada Es posible que hubiera decidido Marcharse en aquel momento Estoy seguro De que deseaba Desarticular al robot Para analizar sus circuitos Y por eso decidió Hacerse pasar por Inspector Chelmy ¿Verdad? E improvisó toda esa historia Del asesinato Pero eso no es todo Vamos muchacho Te explicaré el resto Cuando hagamos el siguiente puzzle La princesa se ha añadido Sí, la princesa 1 La más difícil de la princesa Me llevó putas horas Esa sí que era chunga Vale Ya hemos resuelto casi todo Oh, esta señora otra vez ¿Estaba en el ajo O nos siguió? No tengo ni idea Pechito ¿Queréis probar un peluche? Un puzzle que me he inventado ¿Pero cómo ha llegado Hasta aquí arriba? Debe habernos adelantado En algún momento Es curioso Que ni la viremos pasar Vete el cuchillo Y poneros con el puzzle Es una maravilla Os va a encantar Vale Puzzle 98 Ordena las cartas Uh Has colocado un comodín Y cuatro ases Difer... Joder El último me costó un huevo Has colocado un comodín Y cuatro ases De diferentes palos Boca abajo en una mesa Ten en cuenta Las siguientes condiciones Para determinar La posición de cada carta El trébol está justo A la derecha Del as de corazones Ni el as de diamantes Ni el comodín Están al lado Del as de picas Ni el comodín Ni el as de diamantes Están al lado De las de tréboles Hijos de puta El trébol Está justo a la derecha Del as de corazones Perfecto Ni el as de diamantes Ni el comodín El as de diamantes Es este Y el comodín es este Están al lado Del as de picas Ah, este es el as de picas Vale, perdón Lo estaba pensando al revés Este es el as De... De... De diamantes Y este es el comodín Ah, vale Me he vuelto a confundir Entonces, espera Tengo que volver a empezar ahora El trébol a la derecha Sí El as de diamantes Ni el comodín Están al lado Del as de picas As de diamantes Comodín As de picas Ni el comodín Ni el as de diamantes Están al lado Del as de tréboles Comodín Diamantes Tréboles Ni el as de diamantes Ni el as de picas Están al lado Del as de corazones Ni el as de... No Diamantes Picas Corazones Me cago en la puta Pero entonces es lo que me... Lo que había hecho antes ¿No? ¿O cómo? No, pero claro Entonces estos dos Se tocarían con este ¿Qué? ¡Oh! Está a la derecha Pero nadie ha dicho nunca ¿Verdad? Que tenga que estar justo A la derecha ¿Cierto? O sí que decía Justo a la derecha Mierda Lo decía específicamente Vale Entonces no sé cómo hacer esto O sea... Ni el de diamantes Ni el de picas Están al lado Del de corazones Diamantes Picas ¡Ah! Estaba confundiendo el comodín Con... Vale Ya lo tenía Y pensé en el comodín Como el de picas Porque siempre iban juntos Ni el as de diamantes Que es este Ni el de picas Que es este Están al lado Vale Lo tengo Ya lo había resuelto Pero me confundí Pensé en el comodín Como el as de picas Porque como siempre Iba el de diamante Con el comodín ¿Sabéis? Me quedó en la cabeza la idea Este era facilito Este era facilito Fue que me lié yo En si era facil Me lié yo solo ¡Excelente! Solo un dominio total De los principios de la lógica A ver Los vas colocando ¿Sabes? Podría ayudar Era muy facil este Me lié yo solo Porque... Porque confundí El... El... El significado Del... De la carta O sea Como pensaba en ellas juntas Bueno ya lo habéis visto Esa es la solución Bueno pues me voy Venid a verme cuando tengas tiempo Que rabia da cuando Te lias en uno facil ¿Verdad? O sea Cuando te lias en uno difícil Es en plan De bueno mira la cagué Soy idiota Pero ya está Era difícil para mi Cuando era facil Y aun así la cagas Es cuando te duele en el alma Supongo que nos ha seguido Ordena las cartas Añadida tu lista Sube a la torre ¿Vale? Creo que ya estamos ahí Ahí eh Deberíamos Estoy grabando ¿Verdad? Con tanto lío al final Ya no... No sé si lo hago o no Venga Uh... Estamos ahí ahí al final Ajá La última puerta La última puerta probablemente Justo lo que esperaba Esta puerta también estaba bloqueada con un puzzle Y parece muy difícil Muchacho es que no me escuchas Ya deberías saber que no hay puzzle sin solución Solo es cuestión de encontrar dicha solución En internet Concéntrate y no tardarás en hallarla Venga Vamos a ver que tal Puzzle 99 3, 3, 3, 3, 3 ¿Qué cojones? Ah, venga ya Utiliza exactamente una vez Cada número del 1 al 9 Para rellenar las casillas Y completar esta ecuación Tal menos tal Igual a 3, 3, 3, 3, 3 Vale En serio Empecemos al revés ¿Cuánto tiempo hace que no hago una resta? O sea, de este estilo me refiero 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 Bueno, bueno, bueno Ah, pero entonces quedarían No me acuerdo cómo iba esto Ah Sí, ¿verdad? El 1 del... Vale Creo que lo tengo ¿Puede ser? No Pensé que bajaba un 1 Y ese se restaba al 4 Y se quedaba un 3 Habría sido guay De hecho tiene que haber un 4 ahí, ¿no? Porque la única forma de que... ¿Verdad? 4, 8, 2, 1, 3 ¿Qué es una resta simple? Ya lo sé No sé matemáticas 5, 6, 7, 9 Y esto me da... Vale Vale, vale, vale Estaba... Solo una de ellas De hecho me daba... Entonces no sé cómo la cagué así Yo creo que no va a dar Porque este 4 aquí me... ¿Verdad? O sí, no sé Estoy empezando a encontrar... A encontrarme en un estado de agotamiento mental Por culpa de las mates, ¿eh? El resto de puzzles que hemos hecho Aparte del de la reina y todo eso No requerían tampoco tanto... Tanto eso Pero... Debo llevar ya más de 3 horas Haciendo vídeos hoy Lo cual prometí que no haría Pero lo estoy haciendo 8, 9, 10, 11 Vale Vale, era así Me había empeñado en poner esa al principio Pero me estaba limitando a mí mismo Porque aunque funcionase No era la clave ¿Sabéis? Vale No era tan difícil como... Como para llevar este tiempo Pero para mí esto es un logro Ya sabéis Matemáticas mal Hay dos opciones posibles ¿Has conseguido encontrar las dos? Me ha costado encontrar una Así que... No voy a encontrar dos Creatividad y tenacidad, Luke Si tienes esas cualidades No habrá puzzle que se te resista La tenacidad es más... Más importante incluso que la creatividad Profesor, estaba pensando Para, no es bueno para las arrugas Recuerdo la foto que vimos En la alcoba de Lady Dahlia Estaba bien buena, ¿verdad? Aquella en la que aparece La primera esposa del varón Con la pequeña flora en brazos Sí, esa Es increíble como se parecía Lady Violeta a Lady Dahlia ¿Cree que el varón prefería a Lady Dahlia Se refería a Lady Dahlia En las páginas que vimos en su diario? Muy agudo, muchacho Según recuerdo, decía así Es un trabajo extraordinario Me recuerda a mi dulce Violeta en vida Sí, eso fue lo que me llamó la atención ¿Cree que Lady Dahlia es un robot Y que la construyeron Para que se pareciese a Lady Violeta? Entre lo posible Es más Diría que es probable Dadas las circunstancias ¿Aceptemos el hecho? Era una muñeca para follar, ¿verdad? O sea, la crearon de tal forma que Sí, ¿verdad? Sí Pero de ser cierto ¿Qué historia tan triste Relata en esas páginas? ¿Recuerdas cómo continuaba? A Flora no le gusta nada Siempre huye cuando se le acerca Últimamente pasa mucho tiempo Jugando cerca de la tumba De mi querida Violeta No creo que llegue a acostumbrarse a la cosa Y no puedo culparla Ya que he modificado su personalidad Me sentí muy mal por hacerle eso Pero no podía soportarlo más Violeta Nunca habrá otra como tú Fuiste mi primer y único amor El varón aceptó que se construyera Un robot idéntico a su esposa Para consolar a Flora Vivir con una máquina tan parecida A su difunta esposa Debía ser demasiado para él Decidió cambiar la personalidad del robot Y así fue creada Lady Dahlia Puesto que fue creada Para ejercer como madre La transición debió ser difícil para ella ¿Usted cree que esos robots Sinten tristeza? Para ser sincero No estoy seguro Pero intuyo que estas máquinas Tienen algo más o menos parecido Un corazón ¡Tienen cocoro! Vale ¿Qué opinas tú? Pues... Espero que lo tengan Oh, qué mono look Vale Misterio resuelto Nos quedan dos Sube a la torre Subamos a la torre Vale Uh, aún queda un puzzle más Pensaba que iba a ser el último Venga, lógica Venga, lógica, 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 lógica Que no sean matemáticas, por favor Ya debemos estar cerca del piso superior ¿No cree? Sí, pero parece que antes Debemos resolver otro puzzle Venga Puzzle 100 7 cuadrados Ah, vale No No, tengo un trauma con esto ahora Vale, en este puzzle tienes que dibujar líneas Entre las chinchetas del tablero Para formar 7 cuadrados No hace falta que todos tengan el mismo tamaño Pero solo puedes usar cada chincheta una vez A ver qué tal se te da De acuerdo Uh, mira, puedo crear con diferentes colores Vale Entonces El primero Uh, aquí 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 Y aquí 7 cuadrados tengo que hacer Pero es que tengo uno aquí precioso, ¿sabéis? Que también lo puedo hacer así Ya está ¿Por qué hacer el otro en vez de este? Dos ¿Os imagináis que al final el truco está en hacer cuadraditos súper simples y ya está? Tres Nah, no puede ser Tengo Estoy tan cerca de conseguirlo, maldita sea Un Dos Tres Cuatro Espera Un, dos Tres, cuatro Cinco Ah, no, tengo cinco Pensaba que tenía seis Vale, a la mierda Encontro dos formas de hacer cuadrados que no hacía antes Pero nada bueno en realidad Mira qué bien Este creo que no lo había visto hasta ahora Ese me gusta Ese me gusta Venga Quítalo, 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 quítalo Vale Le cuesta mucho, déjale ¿Esto es un cuadrado? Esto no es un cuadrado Me ponga como me ponga Esto es un rectángulo y encima es cuadrado Vale Nada Igual cuentan los rectángulos escorados Lo dudo Joder, macho Le daba a esta y se me quitaron dos azules ¿En serio? ¿Por qué? No, no, no estoy Combinando nada aquí No No tiene sentido ¿Qué rayos? Lo habéis visto, ¿no? El problema Es un problemón, de hecho Hostia puta Se puede hacer siquiera Se tiene que poder hacer Si no lo habría No me habría pasado jamás este juego Pero vete a la mierda, ¿eh? Juego O sea, no estás contando Como decías que ibas a contar Vete a la puta mierda En serio ¿Qué mierda? ¿Qué? Ah, en serio ¿Qué rabia me ha dado? Con lo que me lo estaba currando yo Y el juego pasaba de todo Este de aquí Ya habréis ido para adelante Hace mucho, ya lo sé Pero, ¿quién sabe? Igual a alguien todavía le interesa esto Eran chinchetas no utilizadas Solo pasaba por arriba Aclárate, juego ¿Decides que pasen por arriba O no decides que pasen por arriba? Porque entonces Yo ya no sé, ¿eh? A ver No puedo seguir haciendo el mismo cuadrado Todas las veces Porque entonces jamás conseguiré nada nuevo Pero Que me aspen si se me ocurre Cómo hacer un cuadrado nuevo Cinco Pero igual la clave es esa Igual la clave es intentar ir Desde lo más lejos posible A lo más Pequeño Si lo meto por aquí Me voy a arrepentir después Seguramente Espera, espera, espera Veo uno, veo uno, veo uno Seis Y siete Lo tengo Lo tengo Vale Vale Creo que ya he estado en situaciones similares En otras ocasiones Y no vi el último Los tengo ¡Uff! ¿Cuánto tiempo habré tardado en hacer esta mierda? Sabe Dios Pero mucho más Del que me habría gustado tardar ¡Guau! Es tardísimo Además, quiero cenar Pensaba grabar dos capítulos Estoy grabando tres Y son larguísimos Eso es ¿No te ha parecido lo más entretenido? ¡No! A nadie se lo ha parecido Encima la mayor parte de este vídeo Van a ser Ir al minuto no sé qué Ahora podemos seguir adelante No lo cortaré Porque hay gente que quiere Verme sufrir Han dicho Y hay gente que no se fía De que los esté resolviendo yo Hay gente que me dice Me parece sospechoso Que resolvieses ese tan rápido Y siempre Vale De acuerdo Lo dejaré entero Para que veáis Que no los resuelvo todos tan rápido ¿Sabes qué me parece raro? ¿Sabes qué me parece raro? Que esta torre sea inmensa Y sin embargo Este casi vacía Cierto Aparte de la habitación De Shelly en el sótano El lugar está desolado Pudo que las máquinas Hagan tanto ruido Precisamente por eso Esta torre es como un megáfono ¿Pero por qué Iba a nadie construir Una torre tan grande Sin ninguna función concreta? Estoy agotado De tanto subir escaleras Se te ha ocurrido Que quizás fuera construida Con el único objetivo De agotarnos Es otra de las muchas pruebas Que quienes buscan Buscan manzana dorada Deben superar Pues llevo ya como Tres horas o cuatro Grabando Así que Sí 7, 8, 9, 10, 11, 12 Vale, llevo unas 5 horas Desde que empecé a grabar Entre tiempos Que tardaba en guardar Y tal Así que Sí, llevo unas 5 horas Grabando Guay Caracoles, es verdad Y quizás Lo que digo No he estado hablando Todo el rato Pero sí que he estado Trabajando, digamos Y quizás por eso De tanto miedo desde fuera Normalmente esas horas Las cumplo editando No grabando el mismo día Vale, sube la torre Habrá alguno más Si hay uno que sea guay Me gustaría Pero probablemente Van a ser todos de este estilo Parece que en este piso No hay ningún puzzle Si subimos por esa calera Caracol A lo mejor A lo mejor Alcanzaremos el piso superior Tienes razón muchacho Vamos Démonos prisa Vale Es que vuelve a ser Una hora y 23 Ya O sea Y la mayor parte No es nada ¿Sabéis? Pero nada de nada La mayor parte Es yo intentando resolver el puzzle Pero venga Corto otra vez Vale Esto ya os puedo decir Desde ahora Que va a ser una mierda De editar Igual lo voy a tener Que volver a partir Igual voy a tener que cortar Aunque no me guste Las partes en las que me atasco Pero es que si no Va a ser Horriblemente largo Igual lo que hago es pasarlo A otro programa Y aumentar la velocidad Aunque estuviese usando Lógica ¿Sabéis? Y hablando de vez en cuando Pero ya veremos Como hago Y va Oh Dios mío Esto no es Estoy agotado Estoy mentalmente agotado Cáspita Estamos arriba por fin Vale Genial ¿Quién iba a imaginar Que el piso superior Albergaba una casa Tan encantadora como esta? Las luces están encendidas Se diría que la casa Está habitada Episodio 9 El secreto de la torre Has encontrado el camino A la torre Entra y desvela Los secretos de San Mister Vale A ver que tal Guardar Venga Acabo de guardar Pero que más da ¿Por qué no? Vale Sube la torre Ya estamos aquí Debería haber Investigado antes Pero Ha llegado al piso superior Quiero entrar en la casa Quiero seguir explorando la villa Oh Jo Me he dejado Uh No Quería decir Vale Fail Quería decir Quiero seguir explorando Para darle a los Por fuera Por si hay monedas Pero tengo monedas de sobra ¿Pero quién puede vivir En un sitio como este? ¿Aún no te has dado cuenta Luke? Cáspita ¡Qué habitación! Todo lo que hay aquí Tiene que valer millones y millones Este debe ser el piso superior Que mencionó Shelly Entonces ¿Cree que la manzana dorada Está aquí? Os estaba esperando Es ella, ¿verdad? ¿A que sea ella? Lo sabía Lo sabía Ya no me da la voz No puedo Pero, si eres tú Era Superman Ah Me ha dejado un puzzle Que tenía retrato Que rabia ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Muchacho Tienes ante ti A la manzana dorada ¿Tú eres la manzana dorada? ¿Usted lo sabía, profesor? Lo sospechaba ¿Todavía no ves la genialidad de este plan? El varón no dictó su testamento Para encontrar un heredero A su fortuna Su intención Era encontrar Un totor digno Para su hija Y arriesgó su fortuna Entera para conseguirlo Sí Me llamo Flora Llevo mucho tiempo Esperando en esta torre ¿Ha estado aquí encerrada Todo el tiempo? No, no Pero papá me dijo antes Antes de morir Me dijo que esperase aquí Hasta que alguien Que fuera del De fuera del pueblo Viniera por mí Dijo que viniera a buscarme Que quien viniera a buscarme Sería alguien de total confianza Por eso nos observabas Mientras investigábamos en el pueblo ¿Qué ha sido eso? ¿Vuelve a las andadas el cabrón aquel? ¿O se está estropeando la... ¿Qué pasa? Hijo de perra Por cierto, este fue el... El momento en el que aprendí What's going on Que eso significaba ¿Qué pasa? ¡Allá voy! Hijo de perra Y me gusta el cuidadito Con el que movió la palanca Para el poco cuidado Que va a tener ahora con todo ¡No! ¡No escaparás! Cabrón de mierda ¡Hostias! ¿Cómo podía llevar tanta masa ahí? ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Daos prisa, eh! Y tal ¿Qué pasará con la señora de... Bueno, es un robot Da igual ¡Seguidme! Tenemos que salir de la torre de inmediato ¿Y ahora qué? Pues movámonos Aunque el sistema de movimiento sea un asco ¡Movámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Ánimo, Luke! ¡Abandónalos! ¡Vive tú para contar la historia! ¡Profesor! ¡Sigue adelante, Luke! ¡Tengo una idea! ¡Pero... ¡No pasará nada! ¡Vete! ¡Vale! ¡Uy, qué pena me da irme! No te asustes, querida Por aquí Mi idea era... No morir, virgen Te voy a explicar un par de cosas Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo una idea Espera aquí, Flora ¡Uh! ¡Sí! ¿Mi momento favorito de Leighton? ¡Vamos allá! Esta música tendría que ser la de MacGyver Pero me sirve Me gusta cómo lo mira ella En plan Dame Desvistete si hace falta Me gusta La tranquilidad con la que lo hacen todo Y con esta música detrás Realmente el que hizo esto Estaba pensando en MacGyver Que diga la verdad Me habría gustado Que esto fuera una especie de último puzzle ¿Sabéis? De cómo puedo combinar estos objetos Pero está genial Me encanta esta escena En serio Adoro esta música además ¡Leighton! ¡Te voy a reducir a cenizas! Vale Bien hecho ¡Leighton! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Lo hizo a propósito! Yo creo que lo hizo a propósito Se arriesgó a morir Solo para matarlo ¡No! Debe ser el cuerpo del tipo aquel Esto no quedará así ¡Esto no quedará así, Leighton! ¡Espera y verás! ¡Me vengaré! ¡Algún día me vengaré! Ánimo, ánimo, ánimo Tú puedes Tú puedes Agárrate bien ¡A la mierda! Vale, eso Rueda encima de la niña Leighton Eso le ayudará Vale Al final Ya no somos vírgenes Vale Perdón De acuerdo Me encanta esa escena La adoro totalmente Menos mal que se ha derrumbado Sobre sí mismo Y no ha matado a nadie Espero Son robots Se pueden... ¡Uy! Espera El técnico aquel estaba en el sótano A la mierda Ha muerto Vale Muy bien Qué mona No sé qué edad tiene No sé si es buena esposa para Leighton O si es buena esposa para Luke O si es buena hija para Leighton No sé qué edad tiene ¡Uuuh! Era cuestión de irle quitando ropa ¡Encuentra más manzanas, Leighton! Vale, perdón Me alegro de que esté bien, profesor La máquina voladora de Don Paulo era increíble Creí que no lo contábamos Ha sido un momento delicado Sí, pero ahora tenemos la respuesta A otro de los misterios ¿Recuerdas el estruendo que escuchamos La primera vez que fuimos a la mansión Reinholt? ¿El que asustó a Claudia? ¡Ah, claro! Fue la máquina Excelente deducción Debía de realizar un aterrizaje de emergencia De ahí el alboroto De modo que ahora sabemos En qué momento llegó Don Paulo a San Mister Tiene sentido Y por eso Frank no se había dado cuenta De la llegada de Don Paulo Y claro Si Flora era la manzana dorada Que todo el mundo andaba buscando Entonces el tesoro que buscaban Lady Daly y los demás Ni siquiera existe No, tengo la certeza De que no es el caso Creo que aún hay una fortuna oculta En algún lugar del pueblo Pero el varón Lo ocultó en un lugar Que solo la manzana dorada Podía conocer ¿Quiere decir que Flora Sabe dónde está el tesoro? De forma que si llegaba Una persona malvada No se lo diría Aunque es una cría O sea, igual La engañan Lo siento Pero no se le da Ningún tesoro Regresemos a la mansión Sospecho que allí Aclararemos todos estos enigmas ¿La tumba de la mujer? Quizás No lo recuerdo Es algo que se me ocurre Como idea Así que si no es Tal Pero si es Pues no era que Me acordase Sino que se me ocurrió ahora ¿De verdad cree que el tesoro Está aquí, profesor? Observa atentamente este cuadro Contiene la clave Para acceder a la fortuna De los Reihold Oh, va a apretar el punto Donde se le hace manzanita Pero si ya lo he mirado Muchachos Si resolvemos este misterio Nos encontraremos Cara a cara Con el tesoro Toca el punto del cuadro En el que está oculta La manzana dorada Aquí Ahora me acuerdo Es justo aquí Y va a traerlo ¡Au! ¡Ajá! Un interruptor oculto Deja de meterle el dedo A la chica Pobrecita Bueno A menos que haya Vale, perdón Se ha activado el muro Ahí estamos Y pensar que el secreto Ha estado en la mansión Todo el tiempo Escondido tras el cuadro Parece que hay un pasadizo Oh Veamos a donde conduce ¡Wow! Pensad en cuantos puzzles Podremos resolver Con todas estas monedas Oh, esto es increíble No tenía ni idea ¿Cómo ha podido saber ¿Cómo ha podido saber que había un mecanismo oculto en el cuadro? Escúchame con atención, Luke Soy el protagonista La sensatez no era la única cualidad Que el varón buscaba En el tutor potencial de su hija Sin duda Explica todo Explica todo Flora, pequeña mía Oh ¿Dónde es esa voz? Debe ser el tipo Flora, al fin has llegado hasta aquí No es Archival Le he puesto la misma voz Que Archival ¿Pero eres tú, papá? ¿Papá? ¿Papá? Como lo habría hecho yo Construí San Mister Para que nunca tuvieras que sentirte sola En realidad Fue Shelly quien construyó el pueblo Pero eso no viene al caso Me llevaré el crédito Lo importante es que estás aquí Asumo que eso significa Que mi plan ha dado resultado Lo que más me duele Es no poder estar ahí Para verte convertida en una mujercita Pero debes saber Que mi único deseo Es verte feliz Que la persona que esté contigo ahora Pueda conseguirlo Es cosa tuya, imagino Ni a ti, desconocido Que has llegado hasta mi hija Deseo felicitarte de todo corazón Muy pocas personas Habrían podido superar El aluvión de puzles y misterios Que diseñé Alguien con tu talento Ya lo habrá deducido Pero permíteme revelar El secreto de San Mister Esto es brillante ¿De acuerdo? Brillante Ningún otro juego de Layton Se ha acercado a este punto de aquí ¿El secreto de San Mister? Mi doctor me informó recientemente De que no me queda mucho tiempo de vida Puedo aceptar la inminencia de mi muerte Pero me destroza el dejar sola Mi única hija Por eso he encargado a Shelly La construcción de San Mister Así me aseguro al menos De que esté protegida Hasta que tenga edad Para salir sola al mundo Las calles y edificios Forman el esqueleto de un pueblo Pero también el corazón Pero el corazón lo compone su gente Por eso encargué a Shelly Que construyera los habitantes Además de los puzles que ocultan Pedí a Matthew Que anunciara mi muerte Únicamente cuando Flora Hubiera superado la niñez ¿Qué aspecto tiene ahora Mi florecilla desconocido? Imagino que es una joven hermosa O sea que ni siquiera El propio varón Estaba vivo desde hacía bastante tiempo Y de hecho vimos una llave Cerca del retrato de Matthew Así que probablemente Él también palmó No sé Para mí era igual de importante El encontrar a alguien A quien confiar Tanto a mi fortuna Como a mi hija Esa es la razón Por la que los habitantes Ponen a los visitantes A prueba constantemente Si has llegado hasta aquí Debe ser porque tienes Inteligencia y lealtad Hacia mi hija O mucha 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 codicia Hacia el tesoro Estoy seguro De que cuidarás bien Tanto de mi fortuna Como de Flora Por eso todo cuanto contiene Esta sala Mi fortuna entera Te pertenece ahora Cuando te lleves mis bienes San Mister habrá cumplido El objetivo Para el que fuese Diseñado Imagino que sus habitantes Caerán en un profundo sueño Del que no habrán de despertar Gracias hijo de puta cruel Por destruir todos los amigos De tu hija Un momento Eso significa que Si nos llevamos el tesoro El pueblo desaparecerá sin más No tengo respuesta Para esa pregunta Luke Es posible que el pueblo Este diseñado Para dejar de funcionar En cuanto toquemos el tesoro Entonces Los habitantes Se pararán sin más Como si se les hubiera Acabado la cuerda La decisión es tuya Desconocido Que caiga el telón Sobre el pueblo Y descanse así para siempre Y por encima de todo Cuida de mi queridísima hija Ahora es tu responsabilidad No papá No puedo creerme Que si tocamos este tesoro San Mister entero Se parará sin más Flora Esta es tu herencia Eres tú quien debe decidir Que hacer No, no quiero nada Porque no querida Esta gente ha estado Mucho tiempo conmigo Me han visto crecer Aunque solo sean máquinas San Mister es mi hogar Y quiero que siga Como está para siempre Entiendo Así será Mi amuleto mágico Te ayudará Pero y tú Flora ¿Quieres quedarte en tu pueblo? Yo Resuelto Estoy usted absolutamente segura Señora Naturalmente Sin marcharse De que hace feliz a Flora La despediré Con una sonrisa Pero me da a mí Que la abuelita esa Y Matthew Probablemente Si estaban vivos O algo No sé Porque como había llave ¿Sabéis? Igual es que nadie En absoluto estaba vivo Aparte de No sé Aparte del ingeniero Digo Y de Flora No les dice ni adiós Claro ¿Quién no se querría subir al coche Estando al lado de aguas fecales ¿No? Es verdad que son todos Unas abominaciones Pero hay que reconocer Que el estilo gráfico De este juego Hace que no puedas Equivocarte con ellos Siempre los reconoces Y sabes Quienes son Adiós Querida villa Que villa tan asombrosa Profesor Supongo que con esta historia Pronto volverá A ocupar portada De los periódicos ¿Verdad? No Luke El secreto de San Mister Tiene que quedar entre nosotros ¿Cómo? ¿Por qué? En serio Luke Verás muchacho No podemos permitir Que la prensa acose a Flora No estaría bien Ah claro Usted siempre tan considerado Yo pensaba que era Porque irían a por el tesoro Siempre hay que pensar Primero en la dama Eso es lo que hace Un caballero de verdad Que mona Muy bien Ese ha sido El profesor Leighton Y la villa misteriosa ¿Qué os ha parecido? A mi me encanta este juego Es puramente brillante Hay algo que se les olvida constantemente O que simplemente no pueden hacer A los creadores de videojuegos Que es Hacer que la historia Y lo que haces en el videojuego Tenga algún sentido Sabéis lo típico De que vais Tienes a un guerrero Que es capaz de derrotar A 20.000 soldados enemigos Pero que luego Cuando llega el momento De la verdad Aparecen 5 Y ya no puede hacer nada Y es algo de Oh no Hay 5 Sabéis Cosas así Que no tienen ningún sentido O que se supone Que tienes que saltar Por un montón de sitios Pero en principio En ese sitio vive gente Que no puede saltar Como tú Y cosas así Todas esas disonancias Me acabo de acordar De lo del disonancio De ludonarrativa Todas esas disonancias Es algo que hay veces Que aún no puedes evitar O que simplemente Se olvidan de comentar Y cosas así Pero en este juego Tiene sentido O sea Dejando de lado Que Luke y Leighton Son obsesos Son obsesos De los puzles Y se los recuerdan Mutuamente todo el rato Lo cual Como parte del personaje Me lo puedo creer El hecho en sí De que desde que llegas Al pueblo Todo el mundo Para decirte cosas Para hablar con ellos Porque sí Te están presentando Constantemente puzles Tiene que ver con la historia O sea No es flipante No es increíble Que en un juego En el que para pasártelo Tienes que pasarte Unos 100 puzles Más o menos De verdad Tenga sentido In-game Que todos esos puzles Te los estés pasando O sea A mí Me explota La cabeza Con ese hecho Es brutal Es genial Es increíble Nunca nadie Se toma las molestias De hacer que en su juego Tenga tanto sentido Como aquí Solo con esa frase De Y ya habrás adivinado Tal y cual Pero el motivo Por el que te bombardean Con puzles Es para probar tu inteligencia Y todo eso De si mereces esto Es Perfecto Y también También Tiene sentido entonces Que te digan a veces Lo de Si no has completado Tantos puzles No puedes pasar Yo nunca he tenido el problema Porque los he ido completando Todos cuando podía Pero ya visteis Que a veces me salía lo de Has completado ya Tantos puzles Y si era que sí Pues me dejaba Es brillante O sea Es brillante Luego otro El misterio de este juego No es difícil de adivinar Y es ciencia ficción total O sea No se podría hacer algo así Pero es un buen misterio Y os diré por qué Porque un buen misterio No es aquel que es imposible De descubrir Un buen misterio Es aquel que tienes Todas las pistas a la luz Y si eres capaz De descubrirlo Genial Lo descubriste Y te sientes bien Cuando al final se resuelve Y es verdad O si no lo conseguiste descubrir Cuando se dice En el propio juego Dices Hostia Es verdad Que estaban todas las pruebas A la Y mira Tiene una hojita aquí Qué rayos Estaban todas las pruebas A la vista Sí que era Como dijo el juego Y te explota la cabeza Así que este juego Es muy bueno Es bastante corto Tiene graves problemas En el desplazamiento Algunos sprites Son un poco limitados Pero personalmente Me encantan Así que Me gusta Así que No me molestes En absoluto La música es brutal Es genial Buenísima Algunos de los puzles Debo reconocer Son copias De otro anterior Totalmente Lo cual me extraña Porque la primera vez Que jugué Dije Vale Claro Es que a ver De donde sacas Tantos puzles Pero en juegos Posteriores Han ido metiendo Cada vez más Y más puzles En cada juego Y en muchas ocasiones Han sido distintos Tipos de puzles Así que Sí No sé Por qué En este en concreto Se quedaron tan cortos En ese sentido Pero bueno El caso es que Es un muy 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 buen juego Muy buen juego Os lo recomendaría Incluso si lo acabáis De ver todo aquí Jugadlo Dadle un mes Y se os habrá olvidado La respuesta Al 80% De los puzles Y hay algunos Que aunque los acabes De resolver Incluso cuesta Resolverlos otra vez Sabéis Como el de la princesa O alguno de esos Así que Sí Sí Yo os lo recomendaría La saga en general También está muy bien Inicialmente Mi idea era Hacer este juego De Layton Y ninguno más Por el tema De que este Es el que tiene El momento brillante De Oh y por eso Había que resolver puzles También es verdad Que hay otros posteriores Que integran mejor Otros tipos de puzles Con lo cual Sí tienen más Esa ventaja Sabéis En plan Aquí nada más llegar Tuvimos que bajar la puerta Y tal Pero hubo muy pocos Puzzles ambientales Sabéis Pero Sí No sé La verdad es que me lo he pasado Muy bien haciendo esto Y parece que no os ha Dado mucho cáncer En la serie El miedo que tenía también Al empezar a subirla Era que como iba A haber mucho puzle Y me iba a quedar atascado De vez en cuando y tal Quizás a la gente No me interesaría para nada Solo he subido 5 capítulos Pero hasta ahora Parece que os ha ido gustando El quinto lo acabo de subir hoy No sé cómo ha funcionado Pero del primero al cuarto Ha gustado Así que Sabéis Quizás Si os está gustando la serie Veremos cuando llegue al final Dependerá mucho de eso De cuando llegue al final Y la idea era eso Hacer este Uno porque me gusta Y otro porque existe El crossover De profesor Leighton Contra Phoenix Wright Y quería que conocieseis A Leighton y a Luke Antes de empezar ese ¿Sabéis? Así que En fin Se ha terminado Continuará Y lo hará Lo hará De hecho hay juegos Que transcurren antes Cronógicamente que este Aunque este es el primer juego en sí Y hay otros que transcurren después Pero ya sabéis Lo dicho Lo de Aunque ha llegado al final de la historia El profesor Leighton Y la vida misteriosa No acaba aquí ¿Cuántos puzles has conseguido Resolver durante tu aventura? Hay 120 puzles Escondidos por la villa ¿No te apetece buscarlos Y resolverlos todos? Y no olvides En la sección extras Esta es lo que os decía yo Si se cumplen ciertas condiciones Se desbloqueará contenido nuevo Se va a guardar la partida Cuando elijas continuar Esta seguirá Desde el piso superior De la torre Si Perfecto Pues lo que os decía Si subiré otro Leighton o no Los he jugado casi todos Pero no todos Si subiré otro Leighton o no Dependerá De cuánto lo queráis Y de si las visitas y tal Lo avalan Pero en principio Esto lo hice para poder subir Lo de Fenix Wright Con Leighton No será ahora Acabaré agotado De editar esto ¿No? No es tan malo como un Fenix Wright Pero casi Así que Si Espero que os haya gustado Decidmelo en los comentarios Y dándole al like Lo dicho ¡Chao!